Bienvenidos a Mi Pueblo en mi Corazón. Disfruta de este vídeo. Y si te gusta este vídeo, no olvides compartirlo para que más personas conozcan lo bonito de nuestros pueblos de Guerrero. Yo soy Edwin Cruz y esto es Mi Pueblo en mi Corazón. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Gracias. ¡Gracias.